¿Les ha pasado que hay labores de la casa que odian hacer? Si dicen que no, son extraterrestres. Gracias por su apoyo, amigos. Yo dije que hay cosas que odio. Gracias, me siento acompañada. Gracias, sí. No, sí dije, odio muchas cosas. Planchar, planchar. Planchar me queda fatal. Ay, no, es el único sabroso de la... No, yo no sé planchar con plancha. ¿Qué planchado estamos hablando? No, pues no. Con plancha no. Se me quema. Bueno, miren, como esto no está funcionando, vamos a hacer un test de sinceridad. Mejor les voy a mencionar algunas tareas del hogar y ya ustedes me dicen. Si sí, si no, si le sigue importando tres hectáreas de aguayón torneado, me avisan. No sé qué hacer. Ok, muy bien. Y con su termómetro, pues ahí le ponen su dedito donde quieren. Hoy la tecnología. Planchar la ropa, eso no se te había ocurrido, Carmen. ¿Cuánto te molesta? No, planchar lo odio porque no sé yo tampoco. No, yo soy muy mala, lo odio, entonces no plancho. Ahí está la cantina de Star Wars. Lo que hago, prendo la ducha que salga a vapor y ahí... Eso nunca funciona. Sí, sí, pero queda mejor que sin nada. Te haces a la idea, pero no manches. Pero queda con mucho agua, lo pones ahí así. Y queda con mucho frizz, eso sí. Gatas agua, nada más. Exacto. Ahora, también antes la moda era más planchadita, ahora ya estamos más relajados. Sí, puede ser. Lavar los trastes. Ay, eso sí me gusta. Ay, eso no me molesta para nada. Me gusta, como que ahí medito y todo. ¿Cómo que te relajas? Medito, me relajo, me gusta. ¿Por qué nos mientes? Te lo juro que sí me gusta. ¿Cada cuánto meditas? Digo, para llamarle meditación. Fines de semana. Nada más. ¿Sólo lavaste hasta los fines de semana? Solo medita los fines de semana. Exacto. Cocinar, eso me gusta muchísimo. Uy, lo odio. Soy malísima. Solo cuando es necesario, yo lo pondría aquí. Yo también. ¿Verdad? Tú lo pondrías ahí. No, me encanta cocinar, me parece un acto de amor. Ir a comprar los ingredientes, hacer un plato bonito. Aunque esté yo solita, quiero decirles que así hago mis platos. Yo tengo otros actos de amor. ¿Por qué no me invites? Yo nunca puedo comer cosas ricas. Porque estoy solita. De ti para ti. Vente a la casa. De ti para ti. Qué bien. Yo lo odio. Yo lo odio. Porque mi marido cocina en casa y cocina delicioso. Es que a mí la cocina nunca. ¿Para qué llegar a ensuciarse? No, cereales con leche y ya. Para que lavar el baño. Ay, no, eso sí me... Ay, jamás. A nadie creo que diga, ay, qué ganas de fregar excusados. Oye, le han pensado que... Bueno, a mí me da mucho asco el cepillito que ponen junto al excusado. Porque siento que luego ahí se queda la caca. Claro. El destapacaños. Pero espérate. O sea, ya que destapaste, ¿qué haces con él? Es como siempre... Sí, ahí hay caca. Es horrible. Oye, pero no. La verdad es que es un paro. No me ha pasado a mí. Le pasó al primo de un amigo. Obvio. Tapaste el baño. No, no. A ver, alguien... Me contó aquí uno de los del staff que dejó un crayón en una casa ajena. Ajá. Pero ahí está el cepillo. Sí. Te salva. Sí. ¡No, qué asco! O sea, sí, pero luego... O vas a dejar ahí el crayón. Pero luego, ¿quién lava ahí ese cepillo que se queda ahí remojando el crayón? O sea, claro, si dibujan el mapa mundial ahí hay que limpiar. O sea, nada más cambiaste el rayón de lugar y... Exacto. Me contó un primo. Ajá. Bueno. Oye, bueno. ¿Y dónde te pasó eso? El primo de Armandito fue el que me contó. Muy bien. Oigan, doblar la ropa... Ay, me encanta. Ay, no, soy bastante mala. Yo le pondría aquí. O sea, lo tengo que hacer, pero ahí. A mí me encanta. Como mala. Tender la cama. Esto ya lo hemos hablado aquí. No, me gusta. Que yo me levanto y lo primero que hago es hacer mi cama. ¿En serio? Yo también nada más lo hago los fines de semana y no tengo problema. A mí me gusta porque pienso en la Verónica del futuro. O sea, al rato que llega a mi casa, está mi cuarto precioso. Entonces, es adelantarme al futuro. Soy una mujer adelantada a mi época. Eso. Bien. Bien. Yo no, porque tengo un perro que le encanta acostarse en mi cama. Entonces, llego y aunque esté muy tendida, ya... Pero no es lo mismo. Le hacen como... Así le hace la foto, entonces vuelve a destrozar todo. Bueno, aquí tenemos el caso de cómo no hay educación. No vayan a hacer meme de... Marlene. Marlene. Es que iba a decir almustal. De almustal en cuatro, por favor. Oigan. O en dos. Lavar la ropa a mano, miren. Sabroso. Claro. Ay, no. Qué sabroso. Pues no lo odio tanto. Sí, se siente sabroso porque luego... No me gusta. Como que, ¿no? Las partículas de... Lo que no... No, ¿verdad que no? Los calzones, eso sí. Ah, pues eso sí lo lavo y después sí. Tirar la basura. Venimos diario a tirar la basura. O sea, me da igual. Exacto. ¿Te da igual? Pero no, ¿saben qué? El tema es el juguito de la basura. Pues pon bolsas buenas. No, le hace. Siempre hay un pinchollito porque algo echaste... Cállate, cállate. Hay un juguito siempre. Fíjate, ve, ve, volteame a ver tantito. Mira. Ve, ve, Cami. Ve, el juguito de la basura. Me quedas como... Ay, no. ¿Le dan si es que haces eso? ¿Qué tiene? Ay, qué asco. Ay, no. No, hasta lo olió ya de... Cami. No, no puedo. No, no puedo. Es en serio. No, ya, ya pasó. Toma, toma, toma. Toma. Ay, bueno, no. Ya, ya, cállense. Ya le dio asco. Ya está con el ojo lloroso. Déjenla en paz, vamos a callar. No, no le hagan. Sí le está dando asco, en serio. Pues ese es el chiste. No, va a vomitar a ti. Ay, si le fuera mentira, ¿qué chiste? A mí se irán con su celular, pero... Así, ¡vamos a callar! Oigan, ¿les gusta limpiar la cocina? Sí. Sí, sí nos gusta. A mí me gusta que todo brille. Va a re-trapear. Va a re-trapear, sí. Y aspirar me encanta. Eso es malísimo. Me encanta aspirar. Pero trapear con el cosito que no tienes que agarrar. Ajá, sí, sí, sí. Con todos los agitamentos. Hay que meterlo así. No, no, pero eso sí no me gusta. Bueno, ya estás, Camila. Exprimir la jerga, no. Ya no voy a molestar a Camila. No, por favor. Oigan, siento bien feo. Porque aquí, en mi foro, el productor o no sé quién sea el encargado cree que yo puedo leer al revés. Porque mi prompter... Pero así te tienen de... Pero así se puede, inténtalo. Mira, dice. Más adelante hablaremos con una ama de casa para que nos cuente esto. Ándale a ti también. Ahí está. Ay, estaba mejor al revés. Estaba divertido, ¿verdad? Para que nos cuente todo. Ejercitas tu cerebro. Justamente hablando de esto, nos van a decir cómo se hace para llevar las riendas de un hogar.